Gracias Padre, recibimos toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor. Tu poder, Señor. Y con Dios recibimos toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor. Recibete en honor, hijo de Dios. Recibelo, recibiros toda la gloria, la honra y el honor. Mi corazón es toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón es toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón es toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón es toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón es toda la canción. ¿Cuántas están listas para sacar esa raíz de amargura, esa raíz podrida, mala, que te ha querido hacer daño? tú la descubriste y hoy es el tiempo de sacarla ¿por qué? porque el Señor quiere que brille que andes en la luz como una hija amada de Dios así que lo vamos a hacer vamos a agacharnos la vamos a sacar desde lo más profundo la vamos a arrancar con la autoridad en Cristo Jesús la vamos a romper y la vamos a echar fuera ¿les parece? vamos a orar ahora Padre te damos gracias Señor porque tu presencia está en este lugar tenemos autoridad Señor como hijas tuyas para sacar cualquier raíz de amargura arrancala ahora en el nombre de Jesús no más no más no me vas a hacer daño quito todo en el nombre de Jesús desde lo más profundo y lo he hecho fuera fuera no más en el nombre de Cristo Jesús gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu de Dios si tú lo hiciste si tú lo hiciste necesitas ser llena del Espíritu Santo pasa aquí al frente rápidamente las que lo hicieron pasen al frente las que lo hicieron aunque haya mujeres aquí adelante pasa las que hicieron eso las que Dios les mostró que tenían que arrancar esas raíces hasta ahí nada más tienes que ser llena del Espíritu Santo ¿por qué? porque si te quedaste vacía Dios tiene que orar en ti aleluya la manifestación que va a confirmar de que estar llena del Espíritu Santo es vos necesitas ser llena del Espíritu de Dios y ponte manos en este momento y ponte manos Padre en el nombre de Jesús te impongo manos y te pido Señor que me llenes con tu Espíritu Santo vamos hazlo 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 lléname con tu Espíritu Santo vamos díselo vamos a orar al Señor deja que el Señor habite en tu casa vamos libre para ser feliz libre para ser feliz libre de toda opresión libre de toda opresión ada llename con tu Espíritu Santo es el cielo para mi Él está haciendo esta Virugía llename con tu Espíritu Santo llename con tu Espíritu Santo llename con oídame con tu Espíritu Santo llename con tu Espíritu Santo Yo grito, yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí, yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí. Yo grito, mi esencia es el cielo para mí.